Estoy extremadamente desesperado. Padre, estoy peleado con Dios. Esto será tan grave. ¿Y cuáles son los pecados más graves? Permanezco con nosotros y lo veremos. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Queridísimos seguidores de nuestro canal de los Caballeros de la Virgen, bienvenidos a este nuevo podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen. En el día de hoy queremos repetir el tema, no repetir, sino ampliar el tema que ya venimos hablando en el podcast de la semana pasada, que es sobre el pecado, el pecado mortal, el pecado venial, cuáles son las materias graves, cuáles no son graves. Muchas dudas surgieron, muchos temas nos levantaron. Hoy vamos a hablar un poco con base en esas dudas, otras cosas que no conseguimos hablar la semana pasada. Y de nuevo tenemos aquí al Padre Felipe García para aclararnos de este tema, ilustrarnos y ayudarnos a no caer en esas barbaridades. Salve María Padre Felipe. Salve María Hermano Cristian. Es una alegría muy grande estar aquí con usted y con todos otra vez. Y la primera cosa que me gustaría decir es que tuve la oportunidad efectivamente de leer las preguntas que la gran mayoría de las personas escribió con dudas de conciencia. A veces uno percibe por detrás de la duda, de la pregunta, una cierta aflicción por casos que le pasaron a lo largo de la vida. Y me gustaría, hermano Cristian, de responder, de dar una respuesta a cada uno en particular. Evidentemente, si fuéramos entrar en el caso de cada uno, eso nos llevaría quizás días. Sugiero que nosotros sigamos con el tema, con la explicación, incluso con la lista de las transgresiones de pecado grave que habíamos prometido en el primer programa. Y evidentemente muchas preguntas ya van a ser solucionadas, ya van a ser respondidas con eso. Y quizás, si todavía las preguntas no son respondidas, ahí podríamos hacer uno solamente de preguntas y respuestas, no sé. Sí padre, de hecho, ya voy anunciando, vamos a inaugurar una live de los Caballeros de la Virgen en vivo para que no se lo pierdan, estén atentos. En cualquier momento vamos a mandar fecha, día, hora que vamos a comenzar. La primera va a ser sobre este tema, sobre el pecado, la confesión con el Padre Felipe, con el Padre Mario Ayala, que está todo sobre la confesión. Hizo después un podcast sobre preguntas y respuestas, pero sí, muchas dudas. Excelente. Vamos a dejar, para los que no vieron el primer programa de este podcast sobre el pecado, vamos a dejar el link en la descripción de este video o en la tarjeta de presentación arriba del video para que lo asistan primero y después asistan este. Si quieren asistir este, pero primero asisten el otro después. No lo pierdan el primero porque es esencial, ¿no? No, no, no. Estos temas, como son tan delicados y tienen tanta minucia, vale la pena que lo asistan hasta el final porque pueden quedar con una idea equivocada o con una duda que después va a ser difícil de resolver. Asistan este programa hasta el final. Padre, ¿usted podría dar una pequeña síntesis de lo que hablamos en el podcast anterior y ya empezamos con la lista de los pecados graves? Por supuesto. Bueno, en el primer programa nosotros tuvimos la oportunidad de ver qué es el pecado, ¿no? El pecado propiamente es un acto de rebeldía, de ingratitud para con Dios, una falta de respeto, es un quebrantar de la ley de Dios y a veces no necesita que haya la voluntad de desobedecer a Dios. Basta saber que uno está desobedeciendo y lo hace, está pecando. Pudimos ver eso, el pecado en el Antiguo Testamento, el pecado en el Nuevo Testamento. Después, la diferencia que existe entre pecado mortal y pecado venial. Dijimos así por encima que mucha gente cree que el pecado mortal es solamente cuando yo mato a alguien, ¿no? El pecado mortal o pecado grave, no. Es cualquier pecado que rompe nuestra amistad con Dios. Y el pecado venial es una ofensa contra Dios, pero que no rompe la amistad, no rompe la virtud de la caridad en el alma de la persona. Para que haya pecado mortal, nosotros vimos que son necesarios tres condiciones, tres elementos. Materia grave. Que es lo que vamos a hablar hoy más puntualmente. Exactamente. No se lo pierdan. Materia grave. Materia grave. Pleno conocimiento. Plena advertencia. La persona, la inteligencia, sabe, se da cuenta. Plena advertencia o pleno conocimiento. Y pleno consentimiento de la voluntad. La persona sabe y quiere. Adhiere al pecado. Adhiere al pecado. Ahí cometió. El pecado. Es necesario que haya las tres condiciones en conjunto. Si falta una de las tres condiciones, es pecado venial, no es pecado mortal. Y hay un montón de preguntas. Padre, claro, pleno conocimiento, plena advertencia, entendí, ¿no? Es cuando la inteligencia nos acusa que tal cosa es pecado. Perfecto. Pleno consentimiento es cuando la voluntad adhiere. Pero, ¿cuáles son las materias graves? Exacto. Ahí está, o sea. ¿Cuándo es grave? ¿Cuándo es leve? Eso es lo que más preguntaron. ¿Tal pecado es grave? ¿O a veces? ¿O siempre? Exactamente. Hay pecados que siempre son graves. Hay materias que siempre son graves. Exactamente. Exactamente. A ver si padre nos puede comenzar ya. Con mucho gusto. A contar un poquito. Vamos entonces al grano, ¿no? Al grano, sí. Porque de cada punto yo creo que van a surgir algunas dudas o algunas explicaciones que usted mismo en la confesión ha tenido que dar. Le surgen a las personas las dudas o que no lo tienen tan claro y usted tenga claro y pueda explicarle a todos aquí al común de la gente. Claro. Entonces, estoy aquí con un libro, un padre, un sacerdote italiano, Raimondo Marchioro, ¿no? Sobre la confesión sacramental. Es un libro realmente excelente, publicado por la Rialp, si no me equivoco. Y es un resumen, evidentemente. Es un guía práctico para penitentes y para confesores. Y aquí él da la lista de las principales y más comunes transgresiones graves de esta ley. Vamos a leer, decir una palabra, si es el caso. Evidentemente no vamos a, no es de una manera exhaustiva, no vamos a terminar la materia acá porque no da. Es un curso de moral. Entonces mucha calma, ¿sí? Y un punto importantísimo, sobre todo que nos da San Alfonso María de Ligorio, sobre todo para aquellos que nos están escuchando. Cualquier pensamiento que trae perturbación no viene de Dios. Si usted está escuchando esta grabación, no escuche, a ver, bueno, ahora Dios me va a aplastar, ahora estoy perdido. No, calma. Vamos a ver cuáles son las materias graves en que yo no debo ofenderle más. Y si yo tuve la oportunidad de ofenderle, ya me confesé, olvídese. Si yo ya me confesé con un sacerdote, recibí la absolución y se propuso, olvídese. Si yo no me confesé, calma también, ¿no? Buscar la confesión cuanto antes y calma, ¿no? Nada de dramas, de desesperaciones. La frase latina, ¿no? Dios no está en la aflicción, en la conmoción, ¿no? Exactamente. Y calma también al escuchar, porque puede ser que aquí en concreto es algo muy puntual. No esté explicado y surjan dudas. Pero eso, calma, vamos a explicar, ¿no? Entonces, aquí la lista de las principales y más comunes transgresiones graves de esta ley. Entonces, negar o dudar de la existencia de Dios o de cualquier verdad de fe enseñada por la iglesia. Calma, no significa que si alguna vez me pasó una tentación de no aceptar algo contra la iglesia, yo soy un pecado mortal. O una duda que la persona tenga sobre la verdad de fe porque no conoce la respuesta y quiere ir a buscarla, eso no es pecado mortal. Exactamente. Quiere ir más a fondo, ¿no? Entonces, negar significa que yo... La cuestión de creer en Dios, además de ser algo de fe, es algo de inteligencia también, ¿no? Bueno, basta decir que la gran mayoría, más del 95% de los cientistas más conocidos, más famosos... Los científicos. ...eran científicos. Eran todos creyentes. Exactamente. Impresionante. Sí. Podemos hacer un podcast solo sobre eso porque están las cinco vías de Santo Tomás que a través de la inteligencia se llegan. Pero además de eso, sí, muchísimas más. Pero además de eso, claro, yo por la fe sé, conozco y creo que Dios existe. Si yo me doy cuenta que estoy siendo tentado de creer, o sea, de no creer en la existencia de Dios, de rechazar la existencia de Dios, de vivir sin Dios, con plena advertencia, pleno conocimiento y pleno consentimiento de mi voluntad, es un pecado mortal también, ¿no? O si yo soy católico, yo conozco ciertas verdades de la iglesia, por ejemplo, la Inmaculada Concepción es una verdad de fe, ¿no? La Asunción de Nuestra Ciudad a los Cielos es una verdad de fe, es un dogma. Después, que Nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Si yo sé que la iglesia me dice que es una verdad de fe, que Nuestro Señor es Dios y hombre, y yo me entrego voluntariamente a dudar de eso, es una materia grave. Estoy diciendo materia, habría que ver si hubo pleno consentimiento, plena advertencia, pero la materia de sí es grave. Después, blasfemar contra Dios, contra la Virgen o los santos, profiriendo, y eso también mentalmente, palabras y expresiones injuriosas. Y eso se escucha mucho, porque la gente tiene que tratar con familiares, con amistades, etcétera, que no son católicas muchas veces, y llegan, se habla mucho del respeto, pero la religión menos respetada es la católica. Entonces llegan y dicen unas cosas contra la Santísima Virgen, dicen unas cosas contra los santos, contra las imágenes, que, bueno, eso es otro podcast. Que da vergüenza de escuchar. Da vergüenza de escuchar. O sea. Pero puede en esa materia un católico caer? Sí, perfectamente. Puede ser, existen, claro, aquí está una blasfemia, perdón, blasfemia, palabras y expresiones injuriosas, gloriosas, ¿no? Tiene que ser una injuria de verdad, por lo tanto una cosa grave. Pero si yo digo, por ejemplo, ah, ese Dios que no me escucha, es una falta de respeto monumental, pero dependiendo de la manera como dice, puede ser que no sea grave. Aquí es blasfemia. Blasfemia es injuriar a Dios, ¿no? Eso puede surgir, yo lo he visto, usted debe conocer más, cuando pasa una situación muy difícil, alguien, algún ser querido que tuvo un accidente o le llegó una enfermedad grave y viene la familiar o la persona a decir algo contra Dios por el hecho que sucedió, ¿no? Exactamente. O sea, es muy fácil echar la culpa en Dios. Mucha gente, estoy peleado con Dios. A ver, si estoy peleado con Dios, significa que yo creo que yo tengo razón contra Dios. Y si yo creo que yo tengo razón contra Dios, existe un Dios malo. Si existe un Dios malo, se acabó el universo. O sea, porque si Dios es malo, todo es relativo, lo que es un absurdo. Exacto. Si Dios permitió, algún beneficio va a sacar de todo eso. Estoy peleado con Dios. Entonces, yo no rezo más porque Dios me permitió que ocurriera tal situación en mi casa. A ver, o sea, calma, un poquito de humildad, ¿no? Exacto. Juzgarse superior a Dios, imagínese. Eso es materia grave. Depende si hay blasfemia. Blasfemia si es materia grave. Ahora, por ejemplo, palabra injuriosa. Dios no me atiende. Dios no me quiere. O algo incluso pintoresco. Pintoresco entre mil comillas, ¿no? Pintoresco para la propia persona. Ah, estoy peleado con Dios. Puede ser que no sea algo grave si la persona no consiente en otras cosas. Pero cuidado, porque si yo empiezo a abrir la puerta para pequeñas, entre comillas, enemistades con Dios, va a llegar el momento de blasfemia. De decir palabras horribles contra Dios. Palabras muy feas. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, blasfemia. Ahora, un punto muy importante. Incluso preguntas, ¿no? Calma también todos. Hay un montón de 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 detalles. Pax. No asistir a misa en domingo o en las fiestas de precepto sin ningún motivo grave, sino solo por pereza, negligencia o mala voluntad. Porque hay que hacer en la cama mirando televisión y no es la misma. Exactamente. Ay, padre, es que es el único día que yo puedo estar en la cama hasta las seis de la tarde. O sea, o sea, no. Y voy a, a mucha gente nosotros decimos la gente no aprovecha el domingo sino va a la misa. La persona va a la misa, está con la conciencia tranquila, después aprovecha el domingo como quiere. Pero no hay motivo grave si no estoy enfermo. Enfermedad es una materia de dispensa, una enfermedad grave. A mí me tocó un caso muy, o sea, me pareció muy bonito. Era una persona tetrapergírica, joven, de 20 y pico años. Pero, o sea, no podía mover los brazos ni las piernas. Estaba postrado. Lo visitamos con la Virgen. Pero él iba todos los domingos a misa. No dejaba de ir a misa. Y él era, porque él sentía que iba a perder algo si no iba a la misa. Porque eso es lo importante. No es porque, simplemente porque me manden ir a la misa los domingos los días de precepto. Es porque hay una ganancia sobrenatural sobre su persona y sobre todos los que lo rodean. Y qué bonito, hermano Cristian. Por ejemplo, si yo estoy, me duele un poquito la cabeza no voy a la misa. Hombre, eso no es grave. O hace un poquito de frío es más grave. Ahora, por ejemplo, si yo estoy con una enfermedad, por ejemplo, una gripa que es muy transmisible a los demás y hay peligro. Como el COVID. Como el COVID, por ejemplo. La pandemia. Sí. Había un motivo grave. Tanto es así solamente por existir la pandemia durante el tiempo de la pandemia. Vamos a repetir que ya en muchos lugares ya volvimos a la normalidad. Bueno, estamos en el régimen de COVID desde el 2019 y yo no voy más a la misa. Hay que averiguarse si realmente no es más por pereza. Exacto. Qué pena, pero hay que decirlo. Hay gente que dice gracias a Dios ahora puedo asistir misa de pijama en mi cama. Imagínese. Gracias a Dios, ¿no? Es el que está asistiendo a misa de verdad, ¿no? Sí, exactamente. Pero, motivo grave. Hay ciertos motivos graves. Enfermedad, edad avanzada, porque una edad muy avanzada, una persona, por ejemplo, una persona tiene ochenta y tantos años. La salud está debilitada. La iglesia ya considera eso como un motivo grave, ¿no? Pero como es bonito ver ancianos en la iglesia. Después, si yo no tengo no tengo, por ejemplo, dinero para sostener el hogar aquella semana y surgió una oportunidad de trabajar aquel domingo para que yo consiga plática para dar la alimentación a mis hijos, es un motivo grave, ¿no? Es un motivo grave dar el sustento, dar el sostenimiento y el alimento para la familia. Es un motivo grave. Por ejemplo, ciertas funciones que se necesitan los domingos sí o sí, seguridad, la seguridad, el ejército, la policía, etcétera. Eso también dispensa. Es un motivo grave para el bien común. No significa que si yo soy policía estoy siempre dispensado, no es así. Pero si yo estoy ahí, en el puesto, en el puesto designado el domingo, yo tengo que hacer guardia todo el domingo ya hay una dispensa específica para eso porque es el bien común que es un motivo grave. Pero como es bonito la iglesia es madre. Es por eso que la iglesia permite cualquier misa asistida el sábado en la tarde, sábado, después del mediodía, ya suple el precepto dominical. Interesante. Entonces, si yo, por ejemplo, yo voy a hacer un viaje, es un motivo grave, si yo tengo que viajar, voy a pasar el día entero en el avión. Cometí un pecado mortal, no, es un motivo grave, estoy viajando en el avión, por supuesto, pero si yo sé que voy a viajar, yo puedo perfectamente ir a la misa el sábado en la tarde. Interesante, padre. Padre, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Ya? Sí, ya está, ya pasó un tiempito y luego continuamos con la lista que vamos tres puntos y son como 17. Entonces, ya volvemos. Con incansable amor de madre, la Virgen Santísima está conquistando en Colombia muchas almas para su obra, pero necesita de tu ayuda para construir esta casa de formación en Medellín y así continuar con este bello apostolado. para esto te invito a adquirir tu bono de donación. Con él podrás ganarte uno de estos espectaculares premios. Una imagen de Nuestra Señora de Fátima de un metro, dos medallas milagrosas en plata y un rosario de piedra. Pero lo más importante es que todos los caballeros de la Virgen estaremos rezando en tus intenciones. Ayudemos a las hermanas en esta maravillosa labor. Bueno, queridísimos seguidores, seguimos con nuestro tema. Estamos hablando sobre la asistencia dominical a la misa y los días de precepto. Entonces, también puede surgir la duda exactamente qué es un día de precepto o cuándo son los días de precepto. No sé si son muchos, se puede enumerar algunos para darnos la idea. Entonces, hay algunos días de precepto que son días fijos de precepto, pero cada conferencia episcopal de cada nación de cada país tiene también la potestad para determinar que ciertas fiestas son precepto. Mucha gente piensa que cualquier fiesta o solemnidad o una misa solemne es día de precepto. No, no es así. A ver, los principales días de precepto son, bueno, evidentemente las misas dominicales días de precepto, por supuesto. Entonces, el día el primero de enero la Santa María Madre de Dios es día de precepto. Poca gente lo sabe porque pasan del 31 al primero en las fiestas y pensar en misa es como secundario y es día de precepto. Exactamente. el Corpus Christi es día de precepto, a pesar de que puede ser también que haya que la conferencia episcopal existen países que cambian esta fiesta para el domingo para facilitar el cuerpo Corpus Christi. Cada persona tiene que buscar en su región qué dice la conferencia episcopal al respecto de esa. No es muy complicado solamente poner días de precepto, conferencia episcopal, Colombia, Ecuador, Argentina, etc. No va a ser muy difícil. Después, otro día de precepto, la asunción de Nuestra Señora el 15 de agosto es día de precepto. Interesante. Sí, exactamente. Inmaculada Concepción 8 de diciembre es día de precepto. Día de Navidad, por supuesto que es día de precepto, ¿no? El día de Navidad es día de precepto. La gente se confunde mucho. ¿Es el 24 o el 25 la misa de Navidad? Entonces, la misa del gallo, que es la misa del 24, es misa de Navidad ya. La persona asiste a la misa del gallo, que es la tarde, no, noche del 24, ya cumple el precepto. Puede ser esta misa, ¿por qué se llama del gallo? Porque justamente la misa empezaba, ¿no? Y terminaba cuando el gallo estaba cantando para el amanecer. Era una misa larga. En los principios de la iglesia. Entonces, la misa del gallo. Y si la persona asiste a la misa de Navidad a lo largo del día 25, tampoco, ¿no? O sea, es obvio que está cumpliendo. Ahí son los principales. Yo sé que existen países que el 19 de marzo, día de San José, lo hacen de precepto. Pero los principales son... ¿Y el trido pascual, padre? Trido pascual, obviamente, la misa de Pascua, la misa de domingo, siempre cayendo un domingo, un domingo, por supuesto. Viernes, el jueves, viernes, sábado, ¿no? No es precepto. Primero porque el viernes no hay la santa misa, ¿no? El jueves santo es día de la institución de la Eucaristía, es excelente que la persona participe de la santa misa, pero repito, la idea general no es precepto, hay que averiguar si ciertos países lo tienen como precepto, pero no es. Lo que es obligatorio por mandamiento de la iglesia es confesarse una vez al año, ojalá en el día de Pascua, ¿no? Entonces, es comulgar al menos por la Pascua de la Resurrección. La Resurrección. O sea, la comunión es una vez al año en la Pascua de la Resurrección. Y la confesión es por lo menos una vez al año y ahí no hay fecha. Pero evidentemente mucha gente prefiere hacer confesión antes de la de la comunión pascual, ¿no? Eso es lo mínimo, porque lo ideal es un cristiano que quiere mantenerse siempre en estado de gracia. Lo mínimo es crecer en su vida espiritual. O sea, una vez por mes, ¿no? Uno se lamenta mucho ver personas que no no entienden por qué ir a la misa. Hay que tratar ese tema un día de estos. Ya hicimos un podcast sobre los beneficios de la Eucaristía. Vamos a tratarlo. ¿Por qué lo que se gana? Porque es una obligación. Porque es una obligación. Siempre digo a las personas que es una obligación, sí, pero es una obligación de amor. Dios como que nos obliga a comparecer, que nosotros comparezcamos delante de Él una vez en la semana para que Él pueda regalarnos lo que Él tiene. Exactamente. Usted está obligado a recibir beneficios extraordinarios y celestiales por nuestra dureza de corazón. Qué cosa. Yo sé que hay muchas dudas. Entonces, no da para explicar todo del tema. Vamos a ver la lista. Perfecto. Sí, sigamos. Sí, porque se nos va el tiempo. Sí. Y evidentemente eso vamos a repetir muchas veces. cualquier duda a si fue pecado mortal, si fue materia grave o no, si hubo pleno consentimiento, buscan a su confesor. Después, tratar de modo gravemente ofensivo a los propios padres o superiores. Es un pecado directamente contra el cuarto mandamiento. Decir al papá o a la mamá yo te odio porque me diste la vida. Es una materia grave. Es una materia grave. decir eso. Solo a veces se eriza uno en escuchar eso. Uno lo ve en los colegios mucho igualitarismo de alumnos para con sus profesores. Unos insultos. Bueno, todo el mundo pasó por el colegio pero personas que llegan al profesor y los insultan por ser autoridad. Exactamente. Porque la autoridad está corrigiendo que tiene algo malo o que le fue mal en el examen y es una realidad. El alumno tiene una reacción fuertísima. Te odio. Te odio. Me voy a vengar después. Si yo imagínese eso para todos pero si yo pudiera yo yo le mataba. Es una ofensa grave. Es pecado grave. Hace poco escuché una de las grandes fugas de las cárceles y el hombre que había hecho cogió a su a su jefe y lo partió en pedacitos. fue así. Un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque por ese partió con este tipo de cosas de insultos de injurias y después partió un pedacito con un asesino de la historia. Después matar a una persona o herirla gravemente. El homicidio es una materia grave. No. Si es por pero si yo él no sé la persona vino para matarme y fue por autodefensa entonces yo intenté defenderme fue pecado grave. No. Pero matar o sea yo busco matar a una persona o herirla gravemente ¿no? Por odio por envidia o porque de repente eso pasa que la persona usted ve en la historia de los herederos de reinos a veces era que sobre todo en el pueblo pagano los césares eran asesinato tras asesinato por conseguir un puesto más o una herencia tal o no sé qué etc. Pero mire curioso la persona es llevada por el odio para matar a alguien pero después la vida entera se vuelve un infierno con aquel peso de conciencia ¿no? En fin vamos Eso no es necesario me explicarlo mucho eso ya No eso vamos a leer y bueno provocar directamente el aborto provocar directamente el aborto es un pecado grave pero evidentemente sería muy largo responder todas las contestaciones falsas que existen yo soy dueña de mi cuerpo no pero existe un ser ahí dentro matar el aborto no solamente es un pecado grave pero aquí vale mucho la pena decir además del pecado este acto buscado ¿no? conlleva la excomunión es la sanción es la penalidad de la iglesia máxima máxima excomunión significa estar fuera de la comunión con la iglesia imagínese está fuera de las gracias de las bendiciones de todo lo que nuestro Señor Jesucristo instituyó para derramar bendiciones a la humanidad está fuera del del beneficio de la comunión de los santos está fuera de la participación de los sacramentos está fuera en cierto sentido está fuera de de la Santa Iglesia ¿no? entonces pero si yo no sabía si usted no sabía la persona cometió el aborto y no sabía que existía la sanción fue pecado por supuesto obvio pero no está excomulgada ¿no? la persona necesita saber de la ley antes pero existe la excomunión existe y eso atañe a la persona que recibió o sea que abortó la persona que ayudó que hizo el aborto y todos los que ayudaron a ese aborto y o incentivaron a ese aborto esa excomunión cae sobre todos ellos sí sobre los cómplices sobre el médico que está haciendo el aborto sobre la persona que sabía que la que ésta estaba queriendo abortar y la llevó o pagó la cirugía para hacer el aborto es excomunión sí excomunión automática la persona necesita preguntar después a su confesor si sabía cuáles son las condiciones para ser perdonada no vamos a terminar el tema pero vale mucho la pena que guardemos eso después cometer actos impuros en solitario la masturbación o en compañía la fornicación adulterio actos homosexuales o cualquier otra especie de impureza es doctrina católica es la santa iglesia quien dice porque este instinto del hombre es dado con una finalidad propia por dios dentro del matrimonio si yo utilizo fuera si yo busco directamente fuera es materia grave desvía el orden natural de las cosas que es la procreación que se expanda la humanidad del mundo exactamente en este punto vale mucho la pena que la persona pregunte a un sacerdote que sea diadoso un sacerdote de confianza etc pero evidentemente pero si no sé yo hice la cosa pero estaba no sé dormido si la persona estaba dormida no hubo pleno consentimiento porque la persona no tenía el pleno uso de su voluntad la materia es grave pero eso puede ser que haya habido no todo el consentimiento y ni toda la advertencia pero la materia está acá después impedir de cualquier modo la concepción en el cumplimiento del acto conjugal eso es importante que la gente sepa eso la misma la misma indicación dios hizo leyes para la naturaleza humana si yo hago algo que impide en el acto conjugal si yo impido la concepción es un pecado grave está claro sí señor es un tema muy amplio y entra muchas cosas no vamos a entrar no vamos a entrar sí porque vamos vale la pena hacer como dice el padre ha insistido en todo el podcast hacer que sea su confesor busque alguien que le pueda aclarar esos temas exactamente después robar objetos o bienes de otros de valor estimable o sustraerlos mediante engaños y enredos robar no si yo robé algo de un valor estimable no sí es un es un pecado mortal ayer mismo me contaron un hecho así pero la gente para robar hace verdaderos teatros 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 primero coge la confianza de la persona le entrega cosas el ladrón le entrega cosas a la otra persona que son de su propiedad como para ganarle la confianza y después le pide prestado algo a la otra persona etc cuando ya coge la confianza y de repente se desaparece pero son verdaderos teatros yo no voy a contar me lo contaron ayer pero era impresionante la gente se disfraza de una persona llamativa y seria y que un gran empresario le ofrece un trabajo y el otro que está necesitando un avión un poco mejor se deja llevar y termina peor que antes porque lo robaron a ver y este tipo es el tipo de pecado este y la calumnia que vamos a ver que la persona no basta confesarse padre yo robé no perfecto o sea ya es un gran paso pero para que la persona sea perdonada es necesario devolver o para recibir la absolución estar dispuesta a salir del confesionario a hacer de todo para devolver exacto ahora existe una enfermedad como se llama el de robar el cleptómano creo que si cleptómano exactamente la persona que impulsivamente ya roba esa persona comete pecado cuando roba en ese caso cada caso es un caso diferente porque mucha gente nació con esta enfermedad no se da cuenta por lo tanto falta plena advertencia es un robo claro que es un robo no pero puede ser que la persona no se dé cuenta por no sé alguna cosa habría que averiguar y hay personas también que crearon el vicio el vicio de robar el primer podcast que explicamos la diferencia entre pecado y vicio exactamente yo soy enfermo está bien pero como surgió la enfermedad porque yo cometí tantos pecados voluntariamente que me cree el vicio hay sí o sea está hubo un consentimiento en radice no en la raíz entonces sí es un pecado después y por qué está dicho estimable por qué no no dice a partir de tantos dólares no es porque depende mucho como nosotros dijimos en la última ocasión puede ser que robar 30 dólares para una persona rica no es un valor estimable pero si yo robo de un mendigo los 30 dólares que él tenía una persona muy pobre que tiene 30 dólares para dar de comer a sus hijos o para es un pecado grave es un pecado grave porque es un valor estimable para la vida para el sostenimiento de la vida de la persona exacto existe una cosa que es el robo gota a gota que le va robando de poquito en poquito un bien no es muy no gran estimable pero el fin del robo es multimillonario exactamente ahí ya es materia grave es materia grave claro que sí defraudar al fisco en cantidad notable los impuestos los impuestos en cantidad notable es un tesoro público tesoro evaluación de impuestos es una materia grave sí eso le cabe mucho a la gente a los contadores a la gente que lleva un poco el dinero etcétera entonces hasta qué grado en cantidad notable es imposible determinar el grado porque depende mucho de la empresa de la mercancía depende mucho qué tipo de impuestos no está aquí está dicho el principio es este en una sociedad justa con impuestos justos con leyes justas y si yo saco algo justo de del bien común de la sociedad una cantidad está aquí una cantidad notable notable no es un hay es materia grave pero en este caso que yo tengo en mi cabeza no da para responder a todos el término la idea general la idea general está ahí está ahí está ahí en este caso vale mucho la pena que cada uno busque a su confesor para saber aplicar la ley en cada caso particular todos estos temas estos puntos que estamos hablando es para que las personas existen varios tipos de personas la gente que si tiene una conciencia muy recta que quiere saber esto para poder tener una conciencia un paso a seguir un en la vida espiritual o un paso a retroceder en la vida del vicio etcétera o las personas que están recién despertando su conciencia y están con con problemas de conciencia y quieren aclarar ciertas cosas y tal van tal vez no vayan a escuchar este podcast gente recarcitrante en el pecado y que no quiere saber de esto y simplemente lo está escuchando por puede ser pero para todos estamos haciéndole queriendo hacer un bien un bien pero les digo incluso para aquellos que están escuchando con de mala voluntad puede ser o sea sobre todo cuando la conciencia empieza a despertarse yo tengo pena porque este peso de conciencia no va a desaparecer para todo el resto de la vida la persona que comete un aborto muchas veces da pena porque y es un peso que la persona carga para la vida entera ¿no? mucha gente es un dolor la iglesia está ahí para perdonar ¿no? pero si la ley de Dios es es absoluta ¿no? no matarás ¿no? después infligir un grave daño físico o moral a otra persona eso es importante mediante la calumnia o la mentira si yo empiezo ¿qué es una calumnia? calumnia es cuando yo invento una mentira sobre otra persona ¿no? ahí está una calumnia este tipo es un él fue un asesino estoy calumniando y no lo fue ¿qué pasa? perdón termine no, no ¿qué pasa? eso yo estoy robando de la persona la buena fama la buena la buena reputación que todos tienen el derecho de tener ¿no? y por ejemplo si yo empiezo a mentir si yo no conozco ciertas realidades ciertas instituciones y si yo empiezo a hacer calumnias mentiras que perjudican a es un pecado mortal pecado grave y que yo debo reparar la calumnia así como el el robo yo necesito restituir la buena fama de la persona o de la institución o de la institución pasó con Santa Teresa de los Andes Santa Chilena ella entró muy joven al convento y era un convento de clausura o sea existían las monjas de vida activa y las monjas de vida contemplativa y la Santa esta Santa era de una familia muy muy bien puesta de nivel social en Chile pero claro entonces la familia la mamá fue la primera en aceptar los papás y los hermanos les costó aceptaron pero la vida social que giraba alrededor de ellos había mucha oposición y una de las mejores amigas de la madre de Santa Teresa después intentó por varias maneras convencer a la Santa de que no entrase pero bueno una de las maneras cuando ya estaba dentro de Santa Teresa de los Andes fue inventar una calumnia que ella que estaba adentro porque las Santas Carmelitas tienen por ley por norma de ellas que toda carta que sale y entra del monasterio hay una superiora o una delegada de la superiora que lee las cartas la persona entra conscientemente con esa con esa norma sabe de eso entonces se inventó de que Santa Teresa estaba llorando y estaba triste dentro del monasterio y que no podía manifestarse porque sabía que las cartas de ella eran todas leídas por la se inventó se lo dijo al hermano mayor a uno de los hermanos de Santa Teresa no al hermano mayor sino al del medio y ella creó esa calumnia entonces comenzó un problema familiar y hasta que la mamá dijo no cómo va a ser así y la mamá que era la amiga de la que estaba calumniando yo conozco a fulana pero igual creó el problema él escribieron a Santa Teresa y Santa Teresa diciendo le respondió claramente diciendo que si tú piensas que voy a escribir algo contrario a la verdad la carta es más larga qué bonito pero era en el fondo queriendo denegrir una institución que eran las carmelitas descalzas para sacar una vocación sasa Santa Teresa Santa vale la pena que lean la historia de ella porque es interesante entonces ese es un tipo de calumnia también un tipo de calumnia exactamente gracias por el hecho un juicio temerario si yo no sé y yo levanto mira yo creo que esta persona o esta institución ellos tienen crímenes dentro y yo no sé y no es verdad es grave es grave mucho cuidado con las palabras yo tengo que restituir después yo tengo que restituir la fama para quienes para aquellos que escucharon mi calumnia simplemente así no es importantísimo eso no es la materia es interminable estoy corriendo yo sé que hay un montón de preguntas yo sé que hay un montón de dudas un montón de problemas de conciencia repito calma buscar a su confesor para ver los detalles está bien después consentir pensamientos o deseos impuros de todo lo que prohíbe el sexto mandamiento el sexto mandamiento prohíbe cualquier acto impuro cualquier acto impuro que ya tratamos digamos los dos temas exactamente si yo consiento ahí está hay que consentir hay que darse cuenta que es la advertencia de que estoy siendo tentado mismo así yo conozco y yo acepto voluntariamente si yo consiento en el pensamiento deseo impuro estoy pecando también no importa lo que dijimos en el primer podcast que haya durado un segundo si hubo todo eso consentimiento conocimiento y materia grave duró un segundo pecado mortal tiene que exactamente si hubo un consentimiento pleno de un segundo fue pecado evidentemente aquí está un poco más arriba cometer actos impuros aquí consentir pensamientos pero también la vista si yo no solamente si yo veo si estoy en la calle y pasa algo alguien mal vestida yo vi pero yo desvío la mirada no pasa nada si pero si yo veo me doy cuenta y ahí sigo mirando así voluntariamente algo que me está llevando al pecado o que me lleva incluso a un pecado de pensamiento cometí también un pecado de vista un pecado grave el que quiera saber un poco más de este tema puede ver el podcast de las modas que ahí se trata es importante eso también si yo me visto si una persona uno o un se viste de manera de manera inmoral para llamar la atención de otros para provocar para el pecado está cometiendo un pecado exactamente entonces asisten a ese programa que es muy muy claro después cometer graves omisiones en el cumplimiento de los propios deberes por ejemplo un médico que tiene el deber es un cirujano y él no le gusta estudiar el cuerpo humano y se mete a hacer cirugía sin conocer estoy dando un ejemplo muy extremo extremo pero para que vean la importancia de cumplir el propio deber o también para un sacerdote que se mete en el confesionario y no sabe la doctrina católica está también y no quiere estudiar la doctrina católica no está cumpliendo su deber es un pecado si ya ha pasado ya ha pasado que siempre ha hablado usted de los médicos que un médico enfermo tiene que ir al médico y cuando llega al médico se da cuenta de que era el compañero de colegio que no estudiaba no hacía los exámenes copiaba etcétera y se volvió médico y que la persona empezó a buscar a otro médico porque esa persona no cumplió sus o yo he escuchado varios casos que padres de familia que tienen que sustentar su familia y en vez de aplicar su dinero que consiguió en el trabajo en la sustentación de familia lo usan para los juegos en casina borracheras o etcétera mil cosas gastan en lo que no se debe etcétera o la madre de familia que en vez de querer formar a sus hijos los deja ah bueno ese es otro punto creo no o sea no está cumpliendo su propio deber papá y mamá que no dan la educación básica le están cumpliendo su deber papá y mamá que no enseñan las verdades básicas de la religión señal de la cruz algunas oraciones están están emitiendo uno de los principales deberes de familia es la procreación y educación educación exactamente sobre todo moral y cristiana y claro académica de su hijo exactamente o de su hijo evidentemente en la sociedad actual uno a veces tiene pene personas que sin culpa están en paro están sin empleo están con dificultades financieras pero hacen de todo de todo empiezan a trabajar cualquier cosita inventan cosas para conseguir la sustentación de la familia de la familia eso es bonito eso esos son los hijos que bueno yo lo digo porque lo he visto en términos generales no digo que siempre sea así pero los hijos que más aprovechan la formación de ese tipo de padres son los los que más los padres que vieron a sus papás más sufrir por la formación de ellos exactamente tal igual pero si ocurre que la persona está en paro porque no quiere trabajar porque no quiere hacer un esfuerzo por pereza y no busca y está ahí sin buscar está omitiendo una grave una obligación grave un grave un grave deber no padre nos queda poco tiempo y tenemos que explicar el pecado venial cuántos puntos faltan cuatro puntos rápido y ahí pecado venial vamos es importante el pecado venial que mencionan también es explicando bien el pecado mortal el pecado venial no es poco más fácil claro después recibir en pecado mortal un sacramento de vivos confirmación eucaristía unción de enfermos orden y matrimonio si yo subo al altar una persona sube al altar para casarse en pecado mortal comete otro pecado mortal de sacrilegio si la persona va a confesarse y esconde un pecado mortal grave conscientemente primero que no es perdonado de ningún pecado después simplemente suma un pecado más que es el pecado de sacrilegio no ay padre pero yo quería tanto recibir a Jesús eucarístico pero estoy en pecado mortal pero yo sentí un tal deseo Jesús me llamaba no Jesús no te llamaba a recibir la comunión Jesús te llamaba a aquella casita allí el confesionario para limpiar el alma antes de recibir exactamente no sí embriagarse o drogarse hasta el punto de perder en gran parte las facultades mentales borracheras perder la capacidad mental perdí el control exactamente perder el control de mí mismo perdí la conciencia de pecado mortal ese es uno de los ejemplos más claros de lo superfluo del pecado en general pero ahí se ve más claro que la persona busca con la borrachera o con la droga o con etc mil cosas un placer momentáneo que después trae consecuencias catastróficas para su salud para los que lo rodean para la familia es una pena familias constituidas y los hijos no reciben nada porque no sé el papá o la mamá o aquellos que deben de la formación pasan horas en el bar jugando bebiendo emborrachándose y no cumplen sus deberes después ahí ya habíamos mencionado callar en confesión por vergüenza cualquier pecado grave pero padre con ese sacerdote yo no consigo busque otro no hay problema eso ocurre a veces una persona que tiene no sé un papá que está en una situación que necesita de confesión cuyo hijo es sacerdote es una vergüenza invencible no tiene como contar al hijo entonces que busque otro por ejemplo una hermana que tiene un pecado grave y el sacerdote es hermano de ella no consigue confesar es normal busque otro aquí hay muchos religiosos que asisten a este podcast y puede ser que dentro de su comunidad haya sacerdotes pero viven con ellos busque otro sacerdote fuera de la problema ninguno exactamente después causar escándalo al prójimo con graves acciones o actitudes ahí entran las modas entran las palabras si son actitudes modas que llevan al pecado grave pecado grave si son palabras o actitudes que llevan palabras que llevan a un pecado grave es un pecado grave como le choca a uno padre cuando uno sale por la calle hay un accidente un choque etcétera y escuchar unas palabras horribles feas palabrotas alguna vez nosotros nos hemos chocado y visto caballero que ha sido por la culpa del propio caballero del religioso pero la actitud nuestra normalmente es de disculpe no debería haberlo hecho y visto esa situación y la otra persona queda como uy esto de aquí es raro primero es raro y después queda desmontada ah si nosotros vamos y se acaban las cosas normalmente se solucionan las cosas de la mejor manera con buenas palabras a llegar a esos extremos y que no deben llegarse nunca hay maneras para solucionar cosas complejas diferentes a consultar o hacer mal o palabrotas palabrotas pesadas que llevan a un pecado mortal es un pecado mortal evidentemente bueno la lista o sea son los principales aquí está la lista necesitamos también entrar en el pecado venial y uy la materia es bueno entramos en el pecado venial hermano Cristian entremos en el pecado venial porque es un tema que la gente dice bueno pecado venial es pecado venial para que o sea no es ni siquiera se toca el tema se levanta el tema si es necesario es necesario porque aunque sea un pecado entre mil comillas leve por la ofensa al ser ofendido es algo grave es a Dios si claro o sea el ofendido es grave no es que todo pecado sea grave entonces definición de pecado venial no que de este padre Ramón Marquioro el pecado venial es la desobediencia de una ley divina o humana eclesial o civil en materia leve o también en materia grave si la acción pecaminosa ha sido realizada sin plena advertencia de la mente o sin perfecto consentimiento de la voluntad explíquenos un poquito de eso está clarísimo definición perfecta perfecta en cuanto a un parágrafo exactamente el pecado venial se da cuando hay materia leve no por ejemplo robé un pesito un pesito en fin robé no sé una fresa de un de un campo hay de un plantillo de fresas robé robó robó efectivamente pero fue materia grave no entonces fue que pecado venial pero si hay materia grave por ejemplo el ejemplo que dimos y que puede ser que aparezcan las dudas un pensamiento impuro yo tengo la tentación la materia es grave sí pero falta la advertencia o el pleno consentimiento yo no me di cuenta que la imagen que se me presentó yo estaba pensando en otra cosa dentro de la imagen como que todavía no me había dado cuenta yo pequé mortalmente no porque faltó plena advertencia o pleno consentimiento estaba medio dormido y por lo tanto yo no tenía el pleno uso de mi voluntad fue pecado grave no entonces es eso pecado venial es cuando falta uno de los tres principios necesarios para el pecado mortal materia grave pleno conocimiento plena advertencia o pleno consentimiento y esos pecados padres se necesitan confesar en la confesión es excelente que se confiese no son obligatorios ¿cuáles son los pecados obligatorios los mortales cometidos después del bautismo y no confesados los guarden bienes ¿cuáles son los pecados obligatorios que yo debo confesar? todos los pecados mortales cometidos después del santo bautismo y todavía no confesados si yo me confesé ya bien de un pecado mortal recibe la absolución olvídese ¿sí? Dios se olvidó de su pecado ¿para qué constantemente estar machacándose no ya fue está bien ahí está el pecado mortal efectos del pecado venial perdón pecado venial disculpe efectos del pecado venial primer efecto debilita en el alma el amor de Dios el amor no se acaba pero está disminuido a diferencia del pecado mortal no quita la gracia santificante por lo tanto si yo no cometí pecado mortal puedo comulgar puede puedo comulgar sí pero lo va a recibir con menos amor como usted dijo va a ser los actos de su vida van a ser con menos amor a Dios tal y cual hermano Cristian justamente lo que está diciendo enfría la amistad entre el alma y Dios el amor está está frío ahí viene tal vez lo que le pasa a mucha gente que dice yo ya como que se me fue el amor pero es una persona digamos buena que va a misa domingo no está sus actos ya no son con ese fervor ese entusiasmo de querer dar tal vez se enfrió en un periodo de tibieza puede ser por vivir en pecado venial puede ser a veces la sentir esta falta de sentir la falta de calor puede ser una prueba de Dios o puede ser justamente que la persona se entibió voluntariamente según efecto priva al hombre de muchas gracias que habría recibido de Dios si no hubiese pecado claro Dios está esperando que la persona haga un acto de fidelidad de fe un acto de confianza en él y de repente recibe como que una cosa mediocre porque está manchada con ese pecado venial Dios tal vez vaya a esperar que esa persona vaya a esperar Dios no me atiende Dios no me da lo que yo pido hace cuánto tiempo que no va a la misa bueno hace unos tres o cuatro años que no voy a a misa y estás casado no estoy en unión libre ya hace unos dos años pero Dios no me atiende a ver bueno haga su parte unos pasitos antes que la persona tiene que dar para que Dios de los otros antes de empezar a quejarse de Dios tercer efecto predispone gradualmente al pecado mortal pecado venial no tiene importancia yo voy cometiendo un montón prepárese de tantos pecados mortales de tantos pecados veniales el pecado mortal está ahí a la puerta predispuesto exactamente y cuarto efecto hace merecedor al hombre de penas temporales que ha de expiar en esta vida o en la otra en el purgatorio en el purgatorio tema polémico que mucha gente no cree en el purgatorio pero puede ver el podcast de las indulgencias dos podcasts sobre el la existencia del purgatorio es de fe es de fe y gracias a Dios porque si no para donde vamos si vamos al cielo no se puede ir con manchas la Biblia es muy clara al cielo solamente se entra enteramente limpio y quien puede considerarse limpio y ahora si son pecados veniales son las penas temporales como yo consigo borrar el pecado venial muchas maneras arrepentimiento buenas obras yo hago buenas obras mi amor va creciendo y los pecados veniales son perdonados por ejemplo oración asistencia a la santa misa recepción de la eucaristía limosnas obras de misericordia espirituales y corporales etc recibir un digamos un sacrificio una enfermedad con amor a Dios yo acepto por amor a Dios es una buena obra ¿no? estoy apagando mis penas temporales los pecados veniales y por supuesto con la confesión sacramental si yo tengo pecado venial yo puedo confesarlos ahí con el sacerdote entonces en resumidas cuentas más o menos ya se nos acabó el tiempo el pecado mortal es cortar con Dios cortar la amistad con Dios cortar la virtud de la caridad con Dios y hacernos merecedores de la pena eterna y el pecado venial enfría nuestra relación con Dios exactamente que también es grave ¿por qué? porque nos va predisponiendo como decía el pecado mortal va enfriándonos enfriándonos hasta que dice ¿pero a qué yo voy a amar a Dios? exactamente es como una persona que está yendo a un camino y tiene un fin determinado el pecado mortal será no voy allá me voy para otro lado y el pecado venial como que va dando vueltas dando vueltas como la la carrera de de la liebre y el y el y la tortuga exactamente que la tortuga va frente a frente y la liebre iba ahí como que descansando tomándose una limonada y le ganó la tortuga exactamente o por ejemplo en una orquesta están todos tocando una partitura una música y uno bueno yo me decidí voy a tocar otra música empiezo a tocar una música totalmente diferente de la música de la de la orquesta está en desarmonía absoluta con el el maestro el dirigente ahí y con todos no es un pecado en materia de metáforas sería un pecado mortal pero el pecado venial puede ser que yo empiezo a o tocar desafinado o retrasar un poquito el tiempo o tocar con pereza o no tocar bien está molestando al conjunto si si es voluntario estoy ofendiendo al compositor o al dirigente si pero digamos la música sigue si se nos acabó el tiempo padre terminamos con la campana terminamos este podcast agradecemos por la presencia del padre Felipe para aclararnos este tema la presencia de todos ustedes que puedan difundir este podcast compartanlo hagan apostolado difundan ustedes mismos con su manera de vivir y con sus propias palabras y bueno surgen muchas dudas queremos por eso inaugurar una live ojalá ahora en diciembre de este año 2022 vamos a rezar y para que estén pendientes de la noticia cuando va a ser y a qué horas padre por favor si usted puede terminar con su bendición con mucho gusto el Señor esté con ustedes y con tu espíritu por interacción de la Virgen de San José del ángel de la guarda de cada uno que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo deseando sobre usted y permanezca siempre Amén Salve María Salve María a todos Salve María a todos Salve María a todos Salve María a todos